Hemos comentado ya en diferentes ocasiones este tema. Estamos trabajando en una actualidad ya muy puntual en el aspecto de la seguridad. En el próximo día tenemos una reunión con el Fiscal General del Estado para ir dándole seguimiento a las reuniones anteriores. También vamos a dar como si una propuesta por parte de los empresarios para la materia de seguridad. Las llamadas que han surgido y de las que tenemos conocimiento han sido de simple extorsión. No ha habido algo que no estamos hablando de que esa información llegue inmediatamente a la autoridad para que se le dé seguimiento al caso.